Los ninjas de la escuela están ensayando Macbeth. ¿Macbeth? Hasta el cuervo enronquece. Aire. Anunciando con sus braznidos la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas. Vamos. Corred a mí. Aire. Espíritus propulsores de pensamientos asesinos. Aire. Y desde los pies a la cabeza llenadme. Aire. Haced que me desborde de la más implacable crueldad. Pausa. Espesad mi sangre. Aire. Cerrad en mí todo acceso. Todo paso a la piedad. Goyita, no te pongas nerviosa. Intenta proyectar la voz. Pausa, espera. Aire, respira. A ver, piensa en Macbeth. Estás esperando a Macbeth. Con intención y ritmo. Y tono íntimo, por favor. Vamos. Para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza. Turbe mi propósito feroz. Ni se interponga ante el deseo y el golpe. Venid a mis senos maternales y convertid mi leche en miel. Vosotros, genios del crimen. Baja, horrenda noche y envuélvete como en un palio en la más espesa o mareda del infierno. Que mi agudo puñal oculte la herida que va a abrir. Y que el cielo, espiándome a través de la cobertura de las tinieblas, no pueda gritarme. Basta. Basta. Entra, Toño. Jamás salgo a ser esta mañana. ¡Bollita! ¡Bollita! Gracias.